¿Qué tal es Taylor? Soy Stalbainz y este vídeo os voy a enseñar a cómo conectar una webcam a vuestro ordenador, ¿vale? Así que bueno, tenemos que ir a inicio, ¿vale? Y una vez que estamos en inicio, tenemos que darle justamente donde el inicio, ¿vale? De Windows y le daríamos donde pone configuración. Una vez que le damos donde pone configuración, le daríamos donde pone Bluetooth y dispositivos, ¿vale? Le daríamos, bajaríamos hacia abajo y buscaríamos la opción donde pone cámaras, ¿vale? Le daríamos a cámaras y después aquí arriba le daríamos donde pone buscar cámaras. Le daríamos a buscar cámaras y una vez que hayamos conectado el dispositivo a nuestro ordenador, nos tendría que salir aquí, ¿vale? Aquí abajo, donde agregar una cámara de red, nos saldría justamente aquí. La pulsaríamos y ya estaría aquí, en cámaras conectadas. De esta forma ya conectaríamos nuestra webcam a nuestro PC. Así que bueno, Stalbainz, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Y nos vemos en mi próximo vídeo, Stalers.